Sabemos que con estas altas temperaturas corremos riesgo de los golpes de calor. Hay dos grupos etarios que tienen mucho riesgo, que son los más chiquitos por su superficie corporal y las personas ancianas o la tercera edad. En realidad es fundamental con estas temperaturas que nos están desciendos, sobre todo mañana o el fin de semana, no estar expuesto al sol en horas pico. Después de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, mantenerse en lugares frescos, estar bien hidratado y tomar líquidos, porque a veces en los más chiquitos o en las personas más grandes, dicen que no tienen sed, pero hay que insistirle con que tomen líquidos, aunque no tengan sed. Comer comida liviana, tener ropa fresca en la posibilidad de algodón, de colores claros. Si el bebé es menor de 6 meses, que está dentro de los grupos de riesgo, no suspender lactancia, al contrario, ofrecerle la teta más seguido. Si ya cumplió los 6 meses, que le podemos ofrecer agua, los alimentos permitidos para su grupo etario, más líquidos, más agua. ¿De qué manera se manifiesta el golpe de calor? Bueno, el golpe de calor, en los más chiquitos, nosotros lo podemos constatar por fiebre, por enrojecimiento de la piel, irritabilidad o, si esto se prolonga, puede tener decaimiento o falta de respuesta a los estímulos. Y este fin de semana hubo movimientos en el comercio de San Juan y en este contexto, nuestro móvil dialogó con Hermes Rodríguez, comerciante, uno de los referentes de la Cámara de Comercio de la provincia de San Juan, quien nos comentó respecto a subas en los precios durante este fin de semana, que, bueno, previo a la asunción del presidente Javier Milei, estuvo lleno el microcentro de la provincia de San Juan de gente que salió desesperada a hacer las compras. Mirá.